¿Qué tal amigos? Yo soy Martín Severino y esto es un breve informativo de Noticias CTV y en esta ocasión les cuento que... Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la superintendente de seguros Josefa Castillo, reconoció a varias mujeres en el área profesional y social como heroínas anónimas del Gran Santo Domingo, por sus excelentes desempeños en distintas áreas de la sociedad. Con este reconocimiento, Castillo valoró el rol de las mujeres y resaltó los avances importantes alcanzados en distintas posiciones durante sus trayectorias. Los mismos fueron entregados a cuatro mujeres destacadas del Gran Santo Domingo, entre las cuales se encuentran Genova Navarro, Leocadia Núñez Santos, Dolores González y Georgina Mercedes Portes. Castillo expresó que las mujeres han abarrotado las universidades, las instituciones públicas y privadas, demostrando con hechos que son trabajadoras honestas y mejores administradoras. Falta de oportunidades, juntas combatiremos la desigualdad, juntas lucharemos por los espacios y juntas también. Vamos a decir que las mujeres sí podemos estar en los mejores principales estamentos del Estado, porque se ha comprobado que donde está una mujer, las cosas funcionan. Muchas gracias. Hasta aquí este breve informativo de Noticias CTV. Yo soy Martín Severino y les invito a que continúe pendiente cada una hora los boletines informativos de Noticias CTV y a que continúe disfrutando de nuestra programación.